¡Gracias por ver! Buenas noches y bienvenidos. Qué gusto estar acá hoy en Derecho al Autor con un programa con bastante música, más de la que usted se espera probablemente. Por un lado, vamos a presentar a dos artistas misioneros que están nominados para los premios Carlos Gardel. Estos premios se entregan de poco y además no solamente son artistas misioneros, sino que han pasado aquí por Derecho al Autor. Pero eso no es todo, porque vamos a contarle despaciosamente, pero le vamos a contar lo que pasó hace 50 años cuando nació el rock nacional y cuál fue el éxito y quiénes lo compusieron. Pero lo más importante, acá en Posadas, miren lo que le digo, se hace comedia musical. Ese género que abarca todo, cantar, bailar, actuar, todo. Paola Figueroa es la que lidera este movimiento de hacer comedia musical, no solamente con gente de acá de Misiones, sino con adolescentes que le mete y le mete. Vamos a conocer a ella y todo lo que viene haciendo en este informe. Hace seis años la verdad que fue una apuesta cuando yo vine a presentar el proyecto. La directora de ese entonces me dijo, vamos los sábados de la mañana. Y yo dije, no va a venir nadie los sábados de la mañana va a ser. Y me dice, no, tenés fe porque los chicos van a la escuela. Y la verdad que yo había planteado el proyecto como algo de verano y lo pudimos sostener todo el año. Arranqué en un febrero para hacer un mes nada más, un taller de verano y no paramos. Hasta hoy no paramos, lo cual me pone muy contenta. Yo tengo una formación de chica en talleres también acá en Posadas. Hice teatro por un lado, hice danza por el otro, hice canto por el otro lado, música, la escuela de música, el coro de la provincia. He pasado por un montón de lugares. Y dije, bueno, necesito algo que complete todo eso. Y si bien yo hace seis años odiaba la comedia musical, no me gustaba la clásica comedia musical. La veía un poco de modé y demás. Entonces se me ocurrió darle una vuelta de tuerca un poco más moderna para acercarla a los adolescentes. Los chicos están más lanzados, tienen un poco menos de miedo de lo que teníamos por ahí antes, cuando éramos más chicos nosotros. Tienen muchas ganas de hacer cosas y de hacer todo, cantar, bailar, no tienen ganas de venir a hacer una sola disciplina. De hecho yo tengo alumnos que también hacen música, patín, otro tipo de actividades. Y la verdad que es un grupo muy humano, son muy buenos compañeros. Eso siempre me sorprende año a año. La verdad que uno por ahí está un poco descreído de los demás, sobre todo cuando vamos creciendo. Pero ellos son muy buenos compañeros, se prestan cosas, se aprenden letras, se ayudan a los compañeros, se maquillan entre ellos en las muestras. Y la verdad que eso también me llena mucho porque uno no solo forma actores y demás, sino que también estamos formando personas. Trato de que eso también inculcarle a mis alumnos. Digo, no solo, bueno, por venir al taller nos quedamos en esto, sino, bueno, investiguen, lean, les recomiendo películas, series. Hablamos de un montón de cosas de la actualidad o de problemas que a ellos también les preocupan, ¿no? Me dicen, uy, profe, pasó esto, vimos esto, qué le parece. Y este es un espacio para que ellos aprendan a expresar. Y por ahí no hay tantos espacios así en otros lugares, sobre todo en la educación, ¿no? Entonces mi clase la verdad que es abierta a lo que ellos me propongan. De hecho, hacemos canciones o cantamos cosas que ellos mismos me proponen. O que yo por ahí no conozco, ¿no? Porque está justo, salió este año y no lo tengo tan fresco. Entonces es una ida y vuelta. Una vez vine así un sábado a la mañana y aparecí y me dijo mi profe que, que pruebe una vez a ver si me gustaba y cómo me sentía con los chicos y cómo era la primera vez que yo estaba. Entonces probé y me encantó y era súper dinámico la clase. Era, sabía expresar, ayudaba a expresarte bien. También practicábamos todo, coreografías, canto, actuación. Entonces me decidí y ya son tres años que estoy con Pau. Bueno, nosotros estamos los sábados de 10.30 a 12.00 acá en el Cidades. Tenemos Facebook, tenemos página en el Facebook, Comedia Musical Posadas. Se pueden comunicar a través de la página o pueden venir directamente al Cidades. No hay impedimento en empezar en cualquier momento del año. Así que el que quiera venir está cordialmente invitado y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 Bien por Paula Figueroa. Bien por lo que ella está haciendo con los chicos que cantan, que bailan, que actúan. Vale la pena saber que aquí en Posadas se hace comedia musical. No se vaya porque enseguida seguimos con más Derecho al Autor.